Listo, todos apaguen los micrófonos, yo también lo voy a apagar y listo, ya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y del Santo Amén. Gracias papito Dios por este momento, por este hecho y por este hogar que nos has permitido. Y gracias papito Dios por cuidarnos a toda la familia Macalénco. Y gracias por cuidar a los papitos del Colegio Macalénco, que nos ayuden a clínicas. Y se bendiga, profesor, buenas tardes. Y también un pedido para todo Dios. Que nos socorras un día feliz y una tarde contentos. Amén. Y gracias por permitirnos el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y del Santo Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mío o no. Amén. Vamos a iniciar hoy nuestra clase. Hoy vamos a ver qué es la oración. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué será la oración para ustedes? ¿Qué concepto le darían a la oración? La palabra de Dios. En ese sentido, en el sentido sería la palabra de Dios, que es una oración que hacemos. Pero en el español hablamos de la oración cuando qué. Dime, María Antonia. Sergio Andrés. No rayemos la pantalla. La oración es algo que nosotros decimos, escribimos. Sí, puede ser. ¿Qué más podemos decir que la oración? Es un complemento de frases que le da sentido a la oración. Un complemento de frases que le da sentido a la oración. Vamos a escuchar acá, antes de ver qué es el concepto de oración. La oración. Adivina de quién hablamos. Escucha con atención y sabrás lo que buscamos. Con zapatos grandes, la cara bien pintada, y su peluca de colores, hace reír a carcajadas. Las letras y los números, el orden y el cuidado. Con amor y disciplina, me enseña a ser educado. Con manguera, casco y escalera, apaga el fuego y las hogueras. En un rectángulo verde, corre tras el balón. Su alegría es siempre colarse en la red del opositor. ¿Quién hace qué en cada oración? A ver, Aleja, el primero, ¿de quién estaban hablando? Hablaban de alguien con peluca. Un payaso. Un payaso. Elian, ¿cuál era el segundo del que hablaban? Que tenía una manguera grande. Hombero. Muy bien, ¿quiénes están alzando la mano? María Antonia, el último del que hablaban, ¿quién era? El último que estaban hablando de que se colgaba en una red son cables o televisión. No, estaban hablando de que va detrás de un balón en un lugar rectangular verde. ¿Quién corre detrás de un balón? Ángel. Un futbolista. Un futbolista. Decía que él se metía a la red del opositor. ¿Cuál es la red? El arco donde meten los goles, ¿cierto? La oración es un conjunto de palabras que tiene un verbo conjugado. ¿Cuáles son los verbos? A ver, Andrés, ¿cuáles son los verbos? ¿Qué indican los verbos? Prenda el micrófono. ¿Le dan sentido a la palabra? ¿Qué son los verbos? Son las acciones que realiza el sustantivo. ¿De qué acciones podemos hablar? Hablar, cantar, jugar, sentar, correr. Todo lo que terminan ar, er, ir. Cuando conjugamos un verbo hablamos de los tiempos verbales. Cuando hablamos del verbo en pasado, del verbo en presente y del verbo en futuro. Entonces cuando nosotros escribimos una oración debemos conjugar el verbo. Ya sea en pasado, que es lo que ya pasó antes de este momento. El presente, lo que está pasando en este momento. Y el futuro, lo que va a pasar después de este momento. En las oraciones, encontramos acciones que hace alguna persona. Ya sea manifestar una duda, manifestar un deseo, hacer una pregunta, dar órdenes, dar peticiones. Acá tenemos, pasé la tarde con mis amigos. Estamos hablando del verbo pasar, y está conjugado en pasado. Marco celebra su cumpleaños en familia. Estamos hablando del verbo celebrar, que está conjugado en presente. Los niños de cuarto B tendrán clase de educación física. Tener, estamos hablando de tener, y el verbo está conjugado en el futuro. Si yo le digo a Sergio Andrés que me haga una oración con el verbo salir en pasado, ¿Cómo quedaría una oración? Yo salí al parque. Yo salí al parque. Muy bien. María Antonia, ¿María Antonia está? María Antonia, si yo le digo que me haga una oración con el verbo entrar en futuro, ¿Cómo quedaría una oración? Entrar. Sí, una oración con el verbo entrar en futuro. Gracias. Yo, yo voy a entrar a la universidad. Yo voy a entrar a la universidad o yo entraré a la universidad. Elian, una oración en presente con el verbo trabajar. Estoy trabajando en mi casa. Muy bien, estoy trabajando en mi casa. Lo estoy haciendo en este momento. Stephanie, una oración con el verbo coser en pasado. Yo cosía camisas. Yo cosía camisas. Muy bien. Male, con el verbo escribir en futuro. Yo escribiré un cuento. Muy bien. Yo escribiré un cuento. Ángel, ¿ya pasó? Sí, Ángel ya dijo la oración. No, Ángel no. Ángel, una oración con el verbo ordenar en presente. Yo ordené mi cuarto. Pero estamos hablando de presente. Yo ordené, ya pasó, ya lo hice. Estamos hablando del presente. Yo estoy ordenando mi cuarto. Muy bien. Chacón. En pasado, el verbo con el verbo volar. Una oración con el verbo volar en pasado. Profes, que se me había apagado el celular. Tranquilo, mi amor. Andrés. Andrés. Pasado, el verbo volar. Una oración. Prende el micrófono. ¿Y a mí, profe? No, Andrés Chacón. Él escribió, profe. ¿Qué escribió? Yo volé en avión. Yo volé en avión. Muy bien. Alejandro Aria. Es una oración en futuro con el verbo dibujar. Futuro. Yo dibujaré un loro. ¿Yo qué? Yo voy a dibujar un loro. Yo voy a dibujar o yo dibujaré un loro. Estefany. En presente, con el verbo cantar. Yo estoy cantando. Muy bien. María José. En pasado, con el verbo caminar. ¿En qué, profe? En pasado. En pasado. Yo caminé. Yo caminé. Mafe. 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 En futuro con el verbo limpiar. Mafe. 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 ¿Estás por ahí? Bueno, Andrés. Andrés. Felipe Vadillo. Futuro con el verbo limpiar. Una oración. Yo limpie. Futuro. Yo limpie mi habitación. Estamos hablando del pasado. Tienes que hacer una oración del futuro. ¿Cómo sería la oración en el futuro, Andrés? Si es algo que voy a hacer. Si yo digo yo limpie, es algo que ya hice. Pero si yo digo que es algo que voy a hacer, ¿cómo sería? Yo limpiaré mi habitación. Yo limpiaré mi habitación. Bueno, en las oraciones encontramos algo que se llama el sujeto y el predicado. ¿Qué será el sujeto? ¿Qué piensan ustedes por sujeto? ¿Quién es Sergio? Nosotros ya lo vimos. El sujeto es cuando habla de la persona. Es la persona que está realizando la acción. Puede ser el nombre de la persona o puede ser él, ella, yo, nosotros, nosotras, ellos, ¿cierto? ¿Y qué será el predicado? Maleja. Maleja. Deja que Maleja me diga qué es el predicado. ¿Sí sabes o no sabes, Male? ¿No? Entonces, Sergio, ¿qué es el predicado? El predicado es lo que está haciendo o va a hacer. Es lo que está haciendo o va a hacer. Es la acción que está realizando con su complemento. Entonces, en las oraciones que ustedes dijeron, ¿quién era el sujeto? Yo. ¿Cuál era el predicado? Je jugaré en el parque. Pero el núcleo del predicado es el verbo. Que en este caso el verbo sería jugar. Entonces, siempre en las oraciones encontramos el sujeto y el predicado. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Si prestas atención, solo dos preguntas debes responder. Travieso y picarón, corre y corre sin parar. Si esa pequeña no se avispa, en sus manos pronto caerá. ¿Quién es? ¿Quién es? El perro. El pollo. El perro, el pollo. Vamos a ver. No, mi niño. Parece sencillo, pero no, señor. No lo es. Es alegre y juguetón. Bien vestido y lleno de color. A las clases va con emoción. ¿Quién es? ¿Quién es? Los niños. El profesor. El profesor. Dice, es alegre y juguetón. Bien vestido y lleno de color. A las clases va con emoción. ¿Qué es? Los niños. Los niños. Va de color. Los colores. Los pinceles. Que su tierna mirada no te atrape. Ni su linda sonrisa te enamore. Este pequeño cometió una diablura que tras sus patas se esconde. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Regó la comida. Mira. Regó las filas de la bebé. Se divierten como niños y sueñan como jóvenes. En su mirada se nota que cada día es una fiesta. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Bailar. Bailar. Está bailando. El último, el último. ¿Quiénes fueron y qué hicieron? ¿Cuántas oraciones formas al responderlo? Muchas. Hicimos varias oraciones, ¿cierto? Entonces, en las oraciones siempre vamos a encontrar el sujeto y el predicado. El sujeto siempre es quien realiza la acción y el predicado es donde encontramos los hechos o lo que hizo el sujeto. El sujeto en una oración corresponde a quien realiza la acción principal. La niña trajo un ramo de flores. Para conocer el sujeto de una oración puedes hacer la pregunta. Lucas terminó su experimento de ciencias. ¿Quién terminó el experimento de ciencias? Lucas. Usualmente, el sustantivo es la parte destacada del sujeto y se le llama núcleo. En el ejemplo, tenemos acá, esta niña le hizo una tarjeta a su papá. En el ejemplo, el sujeto es niña, ¿cierto? Niña. En ocasiones, un pronombre cumple la función del núcleo. Por ejemplo, ella le hizo una tarjeta a su papá. Ella hizo una tarjeta para el papá. Entonces, cuando hacemos oraciones, siempre vamos a encontrar el sujeto y el predicado. En el sujeto y en el predicado, siempre encontramos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Cuando hablamos del núcleo del sujeto, estamos hablando de quien realiza la acción. La niña, el niño, en este caso, ¿quién sería el sujeto del núcleo? El niño, el niño, sería como tal. Ya si utilizamos pronombres como ella, él, nosotros, nosotras, ellos o ellas, este sería el núcleo del sujeto. Cuando hablamos del núcleo del predicado, hablamos del verbo del que están hablando. Ya el verbo conjugado, ya sean pasado, presente o futuro. El sujeto se clasifica en tres. En explícito, en tácito y en compuesto. En el explícito es cuando aparece de manera clara, aparece el nombre, que es el nombre propio. Juan, Carlos, Ramiro, Ángel, Estefany, Maleja, Juan canta. Tácito se omite... ¿Por qué? Señor... Me quedé atrasado. Tácito es cuando se omite porque se supone o sobreentiende. Él durmió muy bien. Es donde se utilizan los pronombres. Él, ella, yo, tú, nosotros, nosotras, ellos, ustedes, usted. Y en el compuesto es cuando tiene más de un núcleo, cuando hablamos más de dos sujetos. Ana y Luis, Juan y Carlos, Maleja y Estefany, Ángel y Andrés, Alejo y María Antonia. Entonces en el compuesto es cuando habla más de dos sujetos. Pero solamente cuando nombran, cuando escriben los nombres. Cuando hablamos de nosotros, puede ser que esté en plural, pero sigue siendo tácito porque solamente es una persona. Cuando hablamos de predicado, también se clasifican en tres. Se clasifican en nominal, en verbal y en compuesto. En el nominal, su núcleo son los verbos ser, estar o parecer. Este carro es rápido. Mi casa es grande. ¿Cuál es el verbo? Ser, estar o parecer. En el verbal, el verbo es cualquier otro diferente a ser, estar o parecer. Linda baila con su compañero. Cuando hablamos de compuesto, hablamos de dos demás acciones. Trabaja y estudia, canta y baila, corre y salta. Entonces cuando hablamos de un predicado compuesto, habla de dos demás verbos, dos o más verbos conjugados. Cada uno me va a decir, guiándose de la clase, si es un sujeto explícito, tácito o compuesto y si es un predicado nominal, verbal o compuesto. E iniciamos con Sergio. Sergio va a dar la oración y los demás van a tener que decir qué tipo de sujeto es y qué tipo de predicado es. Dime una oración, Sergio. Mi tía se fue a comprar unas... Mi tía compró... ¿Qué compró mi tía? Unas... ¿Un pan? Naranjas. Naranjas. Podemos decir que mi tía es un sujeto explícito, tácito o compuesto. ¿Quiénes alzaron la mano? María Antonia. No, usted no lo ha hecho entonces a Andrés. Andrés, Andrés, ¿es un sujeto explícito, tácito o compuesto? Yo, yo había echado la mano, no me acordaba. Dime, María Antonia. Es explícito. Es explícito. Maleja. El compuesto compró unas naranjas, es nominal, verbal o compuesto. Compró unas naranjas, es nominal, verbal o compuesto. Compró unas naranjas, es nominal, verbal o compuesto. Verbal. Verbal, muy bien. Voy a colocarles un ejemplo yo. Maleja y Stephanie. Están comprando frutas. El sujeto sería Maleja y Stephanie. ¿Es explícito, tácito o compuesto? Compró unas naranjas, es nominal, verbal o compuesto. Compuesto, muy bien. Y su predicado, están comprando frutas. Sería nominal, verbal o compuesto. ¿Nominal? Nominado. Nominal. 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 Nominal estaría en estar. Tenemos dos verbos, estar y comprar, ¿cierto? Entonces sería... Estamos hablando... Verbal. De dos... Verbal. Verbal. Estamos hablando de compuestos, porque estar y comprar son dos verbos. Stephanie, dame una oración. Una difícil, para que adivinen ellos qué sujeto es. María juega en el parque. Juega en el parque. Tenemos sujeto. ¿Qué sería el sujeto? ¿Explícito, tácito o compuesto? Explícito. 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 Y dice... Juega en el parque. Su predicado sería nominal, verbal o compuesto. ¿Compuesto? Juega en el parque. Tenemos un solo verbo, jugar. ¿Sería nominal o verbal? ¿Qué es nominal, verbal o compuesto? Es verbal. Solo encontramos un verbo que es jugar. Acordémonos que nominal es cuando es ser, estar o parecer. Esos tres verbos son los nominales. Los verbales son cualquier verbo. Bailar, cantar, comer, gritar, jugar, bailar. Y el compuesto es cuando tenemos dos verbos. No importa si sea un verbo nominal o un verbo verbal. Y yo voy a culpado. María Antonia, en mi tía compró unas naranjas. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto y cuál sería el núcleo del predicado? El núcleo, ¿cuál sería de mi tía compró unas naranjas? Del predicado y del sujeto. Profe, mi es núcleo y una es compuesta. ¿Predicado? No. Recordemos que el núcleo del sujeto es de quién estamos hablando. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Tía sería el núcleo del sujeto. Y compró que sería el verbo conjugado, sería el núcleo de predicado. Alejandro Aria, ¿dónde está Alejandro? No lo veo. ¿Alejo se desconectó? Bueno, entonces, Eliana. Profe, yo no lo entendía a usted. Mi amor, cuando hablamos de núcleo del sujeto, estamos hablando de en quién recae la acción. En este caso, estamos hablando de mi tía. Pero el núcleo es tía, porque es de quién estamos hablando. Si solamente yo dijera, yo estoy feliz, el núcleo de esta oración sería yo. Profe, el sujeto no es el que no habla, o sea, la tía. La tía, por eso. Entonces, el núcleo del sujeto es tía. Mi mamá le quiere decir algo. Profe, mi mamá le quiere decir algo, mira. Yo le hice el núcleo de la oración. Maleja y Estefani están comprando el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado de Maleja y Estefani están comprando frutas? ¿Comprando? Comprando. Del sujeto serían las dos, Maleja y Estefani. Cuando es una oración compuesta, que tenemos un sujeto compuesto o tenemos un predicado compuesto, hay más de un núcleo. Entonces, en este caso habría dos núcleos, el núcleo Maleja y el núcleo Estefani, que es de quien se está hablando. Acá tenemos dos verbos que es estar y comprar. En este caso habría dos núcleos, estar, comprando. Ese sería el núcleo del predicado y Maleja, Estefani, sería el núcleo del sujeto. En María juega en el parque, tenemos el núcleo María del sujeto y juega, sería el núcleo del predicado. ¿Listo? ¿Hasta ahí hemos entendido? ¿O tienen alguna duda? No. María Antonia, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. Dime. Tengo una dudita, profe. Dime, mi amor. ¿Cómo era? Son diez oraciones. Escribe las oraciones que quieras y señalas cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Ah, el sujeto y el predicado. Listo. Entonces vamos a abrir el libro de actividades en la página 75. Ya no tengo abierto. Listo. Ya, profe. Listo. Listo. Página 75. Alejo, ¿se te está cayendo mucho el internet hoy? Vamos a ver si alcanzamos a hacer el primer punto porque nos quedan dos minutos. Ordena las palabras del recuadro para formar una oración. A ver, alce la mano quien ya la haya escrito y la haya organizado. ¿Cómo le quedó? Ayer fue emocionante el partido. Iniciamos con la oración siempre inicia con mayúscula. ¿Quién está alzando la mano? Ángel. El partido de ayer estuvo muy emocionante. Nos falta completar. Muy bien. El partido de ayer fue muy emocionante. Iniciamos con la mayúscula que es el partido de ayer fue muy emocionante. Ya Alejo ahorita me ayuda con el segundo punto. Queda un minutico apenas se corte. Pueden entrar por el mismo link o yo les envío ahorita nuevamente el link para que... ¿Listo? Porque creo que ya se va a cortar en un minutico. Acá están a escribir la oración. El partido de ayer fue muy emocionante. ¿Cuán va al parque? ¿A trotar? ¿A trotar? ¿A trotar? Todas las que faltan es jugar y baloncesto. ¿Sí? No, y todas. Listo. Todas. Todas las mañanas. Todas las mañanas. ¿Cuán va al parque a trotar todas las mañanas? Entonces utilizamos todas y va. Listo, Sergio, la última. Mis compañeros... Mis compañeros jugaron muy bien en el partido de baloncesto. Muy bien. Muy bien. Mis compañeros jugaron muy bien en el partido de baloncesto. Ahí tenemos jugaron y baloncesto. ¿Quién era el que quería ahorita, Ángel? Ángel, ¿estabas lanzando la mano? Sí. Sí. A ver, Ángel, me va a ayudar a escribir la oración con la imagen que aparece acá. Una oración. Yo. Yo, estamos hablando de... Hay tres niños. Ellos. 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 O ellos. Muy bien. Ellos. Están. Están. Escribiendo. Escribiendo. Puntos. Puntos. Ellos están escribiendo puntos. Muy bien. Male, vale, deja. Ayúdame con la siguiente. Y la última me ayuda, Elían. Male, la del payasito. Señora. Ayúdame con una oración para el punto tres en la segunda imagen. El payaso. De la fiesta de mi amiga. Hagamos la más cortica para que no... Para que les alcance a escribir ahí. El payaso, podemos decir, ¿qué es? Está repartiendo globos. Está repartiendo globos. O el payaso es feliz, el payaso es alegre. Elían, ayúdame con la última. Ellos están viendo televisión y comiendo palomitas. Podemos hacer la más corta para que les alcance a escribir ahí. Ellos están viendo una película. Para que les alcance si no les va a alcanzar en el espacio que hay. Entonces, ellos están escribiendo puntos. El payaso está repartiendo globos. Y ellos están viendo una película. Pero el profe todavía no... Listo, tranquilo. Yo no voy a borrar. O sea, ¿el payaso está feliz? El payaso está feliz. El payaso es gracioso. El payaso está contento. No, pero uno puede colocar las oraciones que quiera, pero siguiendo el adjetivo. No, puedes utilizar el que quiera. Digamos, en el primero podemos decir, nosotros, me puedo agregar yo, nosotros estamos escribiendo. Ya en la segunda, pues sí es el payaso. Podemos escribir, él está repartiendo globos. No necesariamente tenemos que escribir payaso. Máfe, ahorita me ayudas con el siguiente. Máfe, ahora sí le sirve el micrófono. No te estaba escuchando. 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 Está haciendo interferencia algún micrófono. Escucha el eco. Máfe, ahorita, Máfe, ya te sirve el micrófono. ¿Ya puedes hablar? No te puedo escribir. ¿Ellos se están pintando? ¿Ellos se están pintando? No, porque no están pintando. ¿Qué están haciendo ellos? Ah, el primero, sí. El primero, sí. Podemos escribir que ellos se están pintando. Pensé que era la última. Sí, podemos escribir, ellos se están pintando. Ellos se están escribiendo. Ellos se están haciendo tareas. Profe, yo en la primera escribí, los niños se están coloreando. Muy bien, los niños se están coloreando. Pueden estar coloreando, pueden estar haciendo tareas, pueden estar dibujando. Muy bien, los niños se están pintando. Listo, ¿cómo vamos? Ya, profe. Entonces, quisiera tener una mascota. Es deseo. Levántate rápido. Mandato. Puedes acompañarme. Pregunta. Y no quiero ir a la fiesta. Es negación. Escribe en los paréntesis la letra que corresponde a la segunda parte de la oración que completa la primera. Vamos a iniciar con alguien que no haya hablado. María José. ¿Con cuál podría ir? Las noticias dicen que... Que habrá cambios en la educación. Ocurrió un fuerte terremoto. Cuando fuiste al supermercado, cuando se descompuso el automóvil. ¿Con cuál iría? Las noticias dicen que... ¿Qué iría ahí, María José? Omafe. ¿No está en ninguna de las dos? Vadillo, ayúdame con... Andrés Felipe Vadillo. ¿Qué oiría? Las noticias dicen que... Que habrá cambios en la educación. Ocurrió un fuerte terremoto. ¿Con cuál iría? No fue que yo la hice. Esperemos a ver, Andrés. No fue que yo. Punto 5. María Antonia, ¿con qué iría? Las noticias dicen que... Las noticias dicen que... Que ocurrió un fuerte terremoto. Que ocurrió un fuerte terremoto. Profe, yo también ya hice el punto 5. Estefany, el ministro anunció... ¿Con cuál iría? Ocurrió un fuerte terremoto. El ministro anunció que ocurrió un fuerte terremoto. Profe, yo también ya hice el punto 5. Que habrá cambios... Muy bien, sí. Que habrá cambios en la educación. Sergio, mi papá contrató a un mecánico... Cuando se compuso el automóvil. Muy bien, cuando... Sí, mi amor, a usted le quedó bien. Usted dijo... Las noticias dicen que ocurrió un fuerte terremoto. Está bien. Profe... Elian, mi papá contrató un mecánico... Ah, no. ¿Compraste muchas frutas y verduras? Cuando fuiste al supermercado. Muy bien. Cuando fuiste al supermercado. Profe, ya hice el último punto. B, A, D y C. A ver, Alejo. La oración quizás regrese pronto. Expresa una pregunta, una negación, un mandato, una duda, Alejo. Duda. Duda. Dice, quizás. Quizás está hablando de una duda. Ok, ya. Ya. Male ahorita me ayuda con el siguiente, la siguiente página. Que es la página 76. Listo, ya todos podemos pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, la siguiente página. A ver, vale, ayúdame con el punto 1 de la 76. Escribe verdadero o falso. Me llamo a partir de la explicación del tema. El sujeto indica cuál es la acción que se realiza en la oración. Male, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Las oraciones pueden tener dos partes, sujeto y predicado. Verdadero. 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 El predicado verbal emplea los verbos ser, estar o parecer. Sí, verdadero. Sí, verdadero. No, es falso. El verbal son los otros verbos que no sean ser, estar o parecer. El sujeto tácito se omite porque se supone o sobreentiende. Verdadero. Verdadero. Dice que relacionemos cada sujeto con el predicado. Ángel, ayúdame con el primero. El libro de cuentos. El libro de cuentos. Es muy interesante. Muy bien. Andrés Vadillo. Pedro y sus amigos. Señora. ¿Con qué podría ir Pedro y sus amigos? Fueron a nadar al lago. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la siguiente? El fin de semana. María José. María José. El fin de semana. Iremos a acampar. Iremos de campamento. Muy bien. Yo le quiero decir la otra. A ver, María Antonia. María Antonia no hago mal. Tu largo cabello es de color castaño. Vale. Los competidores llegarán mañana temprano. Muy bien. Listo, entonces así quedaría. ¿Dónde está Alejito? Que no lo veo. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Iniciamos con Elian. Elian. Dice que observemos la tabla y separemos el sujeto y el predicado. Escribe cuál es el núcleo de cada uno. De mi mamá y yo vamos de compras. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? De esta Elian. Mi mamá. Sería mamá. Solo mamá y también. Estamos hablando de quienes están realizando la acción. Mamá y yo. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado, Elian? Comprar. Vamos. A ver, Alejandro Arias. ¿Cuál es el núcleo de la bella mujer estaba triste? El núcleo de la bella mujer estaba triste. Estaba. Núcleo del sujeto. ¿De quién estamos hablando? La mujer. Entonces, mujer. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Estaba. Muy bien. Estaba. Ángel. Y luego María Antonia. Ángel, tu hermano es muy amable. Núcleo del sujeto. Hermano. Muy bien. Y núcleo del predicado. Muy amable. O amable. No. ¿Cuál es el verbo? Es. A es. María Antonia. Rosita compró un pastel para su fiesta. Núcleo del sujeto. Rosita. Núcleo del predicado. Compró. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar con la última? Yo, profe. Yo, profe. Andrés Padillo. La siguiente me ayuda Stephanie y Maleja en el punto cuatro. Padillo, mi computador funciona muy bien. Y mafe. ¿Cuál es el sujeto? Computador. Muy bien. ¿Y cuál es el predicado? El núcleo del predicado. Bien. Estamos hablando del verbo. Funciona, perdón. Funciona. Muy bien. Entonces, mamá, yo, vamos, mujer, estaba, hermano, es, Rosita compró, computador, funciona. Stephanie, acá tenemos un ejemplo. Dice que escribamos una oración que atienda cada indicación. Sigue el ejemplo. Sujeto explícito y predicado nominal. La avestruz y el pingüino son aves de gran tamaño. Dice que escribamos una oración donde tenga un sujeto compuesto y un predicado nominal. ¿Qué quiere decir un predicado nominal que hable del verbo ser, estar o parecer? ¿Qué oración podríamos escribir con un sujeto compuesto de un predicado nominal? O sea, dos sujetos, profe. Dos sujetos. Juan y María con el verbo ser. ¿Qué podrían ser Juan y María? Hermanos. Son, están hablando del verbo ser. Male. Una oración con el sujeto compuesto, al igual que Stephanie, dos sujetos y un predicado verbal. Puede ser cualquier verbo, menos ser, estar o parecer. ¿Señora? Una oración con un sujeto compuesto, que es cuando hablamos de dos sujetos. Y un predicado verbal, que puede ser cualquier verbo, menos ser, estar o parecer. Dime, Male. Prende el micrófono, ya. Espera, profe. Dos sujetos. Acordémonos que son dos sujetos y un predicado verbal, que es un predicado normal. Un verbo normal que no sea ser, parecer o estar. El avestruz y el pingüino. Entonces. Son aves de gran tamaño. El avestruz y el pingüino son aves. No podemos decir son, porque son hace parte de nominal. Podemos decir, el avestruz y el pingüino compran helados. Acordémonos que cuando hablamos del predicado verbal, puede ser cualquier verbo, menos el ser, que es yo soy, él es, nosotros somos, estar, yo estoy en mi casa, yo estoy sentada, yo estoy caminando. Ni el parecer, yo parezco, yo parezco, yo parecí, ¿listo? Mafe, ayúdame con, escribe la clase de sujeto y predicado de cada oración. ¿Estás ahí, mafe? ¿Qué clase de sujeto son los planetas que giran alrededor del sol? ¿Es explícito, tácito o compuesto? ¿Qué sería? ¿Explícito, tácito o compuesto? Estamos hablando de un solo verbo. Sería explícito. Y el complemento sería, gira alrededor del sol, verbo girar. Sería un compuesto verbal. A ver... ¿Profe, cómo así, esto, explícito, es la A? Explícito sería el sujeto y verbal sería el complemento. Sí, pero es la A. Es la A, lo estoy escribiendo debajo de la A. Ángel David. El avestruz y el pingüino. Sería un sujeto explícito, tácito o compuesto. Compuesto. Compuesto porque está hablando de dos. Y el predicado sería, son habres de gran tamaño. Nominal, verbal o compuesto. Estamos hablando de ser. ¿Nominal? Nominal, muy bien. Elian, ayúdame con la última. Tenemos los duendes, que sería un sujeto explícito, tácito o compuesto. Elian. Compuesto. Estamos hablando de un solo sujeto. Y el carete es muriado, Martín. Es explícito. Es explícito. Pero, el predicado sí sería compuesto. ¿Por qué sería compuesto, Elian, el predicado? Porque estamos hablando de dos más verbos. Vivir y morir. Entonces, tenemos un predicado compuesto. En la A es explícito, verbal. En la B es compuesto, nominal. Y en la C es explícito y compuesto. Profe, todavía no lo has quitado. Profe, hágame favorito. Todavía no, 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 no lo borré. Bueno, todavía no lo borré. Ya, profe. Ya. En prepara para tu saber, dice, en la oración vive y muere en los bosques. Entonces, el sujeto es verbal, nominal, compuesto o tácito. Compuesto. El sujeto. El complemento sí sería, acá la tenemos alrededor, viven y mueren en los bosques. Entonces, sería tácito. Y la última es la D. D de dedo. Lo que es común es, es, la oración viven y mueren en los bosques, el sujeto es. Los bosques. D. Es el sujeto. Entonces, este, tácito. Entonces, ya pasemos a la otra página. ¿Cómo así? No entendí. O sea, es que la oración vive y mueren en los bosques. El sujeto son los bosques. Y es tácito. Que estamos hablando de un solo sujeto. Entonces, tácito. Tácito. Es la D. Listo. Listo. Pasamos a la siguiente. Sí, profe. ¿Quién no ha terminado? Sergio, ¿ya terminó? Prueba, profe. Prueba, profe. Profe, ya podemos pasar. Listo. Pasamos entonces. No, profe, todavía me falta. Ay, ¿qué te faltaba? ¿Qué, Sergio? ¿Qué te faltaba, Sergio? Prende el micrófono que no te escucho. Quinto punto y la prueba saber. Escribe en el quinto punto en la A. Explícito y verbal. Escribe. Explícito. Es el sujeto y verbal. Es el predicado. ¿Listo? ¿Dónde está servido? Sí, profe, ya. En el segundo. Compuesto y nominal. Compuesto es sujeto, nominal. Nominal va en la B. Ajá, la B. Compuesto y nominal. Nominal. En la C. Es explícito y compuesto. Compuesto. Explícito y compuesto. Profe, ya hice el primer punto de la otra página. Listo, profe. Y prepara para tu saber. Es la D. Listo, a ver, Male. Me vas a ayudar. La D de dedo. Ok, profe. Male, quisiera viajar este fin de semana. Estamos hablando de duda, deseo, negación, mandato o pregunta. Deseo. Deseo, muy bien. La siguiente. Ve por el mandado. Estamos hablando de Stephanie. Mandato. Mandato, muy bien. Alejandro, ¿está por ahí? Ay, no me dejo hacer la línea. Yo puedo hacer la línea, profe. Estoy, profe. ¿Se está lejos? Alejo. Quizá... Ay, Dios mío. Quizá hoy no llueva. Duda, negación o pregunta. Quizá... Hoy no llueva. Alejo. ¿Dónde, profe? Página 77. Sergio, quizá hoy no llueva. Duda. Duda, profe. Duda, profe. Sergio, llueveme con el siguiente. ¿Quieres comer algo, negación o pregunta? Pregunta. Pregunta. Y la última iría... No iré a la salida pedagógica que sería... Negación. Ya va. Ya va. Profe, ¿yo puedo decir la oración del punto dos, la primera? Sí. No, no quiero. Pero espera, y ahorita luego la segunda, Majo. Y la tercera... Yo, profe, yo. María Antonia. Listo, ¿ya está el primero? Ya. Ya, profe. Listo, pasamos a la siguiente. Entonces inicia, inicia Stephanie. Stephanie, escribe las oraciones que expresen duda o mandato. Stephanie, ¿qué escribirías en la primera? Ya deja de jugar. Ya deja de jugar. Muy bien. Ya deja de jugar. ¿Quién habla que seguía? Majo. Majo y yo la tercera. Majo. Señora. La siguiente oración. La siguiente oración. Debe ser que exprese duda o maldato. Majo. Tú eres el arco de la imagen. Majo. Señora. La oración, mi amor. ¿Cuál es? La segunda imagen. Stephanie, ya describió. Ya deja de jugar. La segunda, ¿qué sería? 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 No encuentro el libro. Quizá no encuentre el libro. Y María Antonia, la última. Señora. La última oración. ¿Me llevo? Profe, ¿le puedo poner cualquier nombre al comético que ella tiene en la derecha y en la izquierda? Sí, sí. ¿Me puedo llevar? Me, me, tengo. Podemos escribir. Quizás lleve. Quizás lleve. El maquillaje o un reloj. Muy bien. Quizás lleve el maquillaje o un reloj. Alejo, ¿me ayudas con la siguiente? Y luego Elían, que no lo veo por ahí. Alejo. Surraya en cada oración el sujeto con color azul y el predicado con color verde. ¿Cuál sería el sujeto en mi mamá compra flores en la plaza? Mamá. Ese sería el núcleo. Normal sería mi mamá. ¿Y cuál es el predicado? Compra. Compra flores en la plaza. Acordemos que el predicado es el verbo con el complemento. Ahora sí. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto de mi mamá compra flores en la plaza? Mi mamá. Ajá, mamá. Solamente mamá. ¿Y el núcleo del predicado cuál sería, Alejito? Compra. Muy bien. Elían, la siguiente. ¿Cuál es el sujeto de el obrero trabaja en la construcción? Obrero trabaja. Ese sería el núcleo. Muy bien. Ya escribimos. El obrero sería... El obrero sería el sujeto. Sí. Y el predicado sería trabaja en la construcción. Ahora sí. El núcleo sería obrero. Muy bien. Obrero. Y... ¿Cuál es la idea principal? El predicado sería trabajo. ¿Cómo? A ver, Ángel, que no ha participado. Ángel, ¿dónde está? Ángel. ¿Cuál sería el sujeto? Javier compró un maletín de color negro. Javier. Javier sería el sujeto. Y el predicado, ¿cuál sería? Compró. Completo, compró un maletín de color negro. Ahora sí. El núcleo... El núcleo sería... Javier. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado? Compró. Muy bien, compró. Y encontramos el último, mi mascota. Mi mascota juega en el parque. Sujeto, mi mascota. Predicado, juega en el parque. Núcleo del sujeto, mascota. Núcleo del predicado, juega. Ya se va a cortar nuevamente. Ahorita les vuelvo a enviar ya para terminar el punto 4, 5 y 6. Ya para terminar. ¿Listo? No lo cambien. Ya va, pero todavía no lo cambien. Pero no lo cambien. No lo cambien. y y y y y En el siguiente punto nos dicen que encerremos en cada oración el predicado y describe al frente la clase a la que pertenece Entonces vamos a señalar el predicado Acá tendríamos, iremos al paseo de integración, no tiene sujeto Estuvo muy aburrida y jugaron y se divirtieron toda la clase En el primero, el predicado que encontramos es predicado verbal En el segundo tenemos predicado nominal Y en el último tenemos predicado compuesto Pueden escribir verbal, nominal y compuesto No, no, no Tenemos que escribir verdadero o falso en el punto quinto Listo, entonces nos dicen que escribamos verdadero o falso según corresponda El sujeto indica quién realiza la acción o de quién se habla en la oración Verdadero Verdadero, muy bien El predicado señala la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él Verdadero, ¿cierto? Sí El sujeto tácito es aquel que está compuesto por más de un núcleo No 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 No, falso El núcleo del predicado compuesto son los verbos ser, estar o parecer falso Falso El compuesto es cuando encontramos dos o más verbos Ya, profe Esperemos que los demás ya terminen para hacer el último punto Ya, profe Vale, ya Vamos a esperar a María Antonia A Sergio, que por ahí no lo veo Ángel, ¿ya terminó? Alejo Alejo se quedó con el lengua por fuera Alejo, ¿ya terminó? Profe, como en clase de matemáticas se quedó así Se quedó dormido ¿Se quedó dormido? Elian Se quedó así Ya terminaste, Elian Andrés Padillo, ¿ya terminó? Ay, chistado Ya terminaste, Padillo ¿Sí? Es que no había visto el video y no No sabía María José, ¿ya terminó? Alejito, ¿ya? ¿Dónde está Alejito? No lo veo Ah, ya lo vi Profe María Antonia No veo ahora a María Antonia No veo yo todavía María Antonia ¿En qué punto vas? Cuarto, pero ya hice quinto Ah, listo Ay, me salí No ¿Quién está rayando? ¿Quién se quiere ganar una carita triste? Yo no ¿Quién se quiere ganar la carita triste? Profe, la tabla se me va De la oración Ya después de todo ¿Qué es la oración? Entonces es un conjunto De profe Es un conjunto De palabras que tienen un sentido completo Tiene dos partes Principales ¿Cuáles son las partes principales? El verbo El sujeto Y el predicado Listo, entonces es un conjunto De palabras que tiene Un sentido completo Tiene dos partes Principales El sujeto O el predicado Listo, entonces la oración Es un conjunto de palabras Que tienen un sentido completo Tiene dos partes Principales Sujeto y Predicado Listo Que termine la clase ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Maleja la que dice así? Sí Sí, pero No, profesor No, profesor ¿Por qué no? No, profesor Listo Listo, ya todos terminamos Listo, ya todos terminamos Listo, es un conjunto de palabras Que tienen un sentido completo Tiene dos partes principales El sujeto Y el predicado En que apareció toda la materia Y la energía que existe actualmente En el universo Como consecuencia De una gran explosión Listo 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 Vamos a escribir Que es la oración El ejemplo De las tres oraciones Encontramos El sujeto Que es quien hablara de oración El predicado Bueno Y las clases de sujetos Y las clases de predicado Van a ser esas dos tablitas Y Bueno, las tablitas no las hagan Porque igual Las tablitas las tienen en el libro Entonces no copien las tablitas Van a copiar lo que está acá Los que le voy a señalar En amarillo Porque las tablitas las tienen ahí Entonces van a copiar Que es la oración Y cuál es cuando hablamos del núcleo En el sujeto O sea, profesor Solo copiamos lo que está en amarillo Sí Y las tablitas no Porque las tablitas las tienen en el libro Entonces no importa Y son muy perezositas Porque son muy largas Y ustedes De tarea Van a escribir Diez oraciones Y van a señalar El sujeto con rojo Y el predicado con azul ¿Listo? Esa es la tarea Diez oraciones Que ustedes quieran Entonces nos vemos La próxima clase Se cuidan Se portan bien Un abrazo Estefani Que Dios los bendiga a todos Chao niños Nos vemos La próxima clase Un abrazo Chao Un abrazo Para todos Que los bendiga Que los bendiga Chau